Hola, yo soy David Millán, responsable de cultivos de primavera en Singenta y especialmente del maíz de Singenta. También en parte de mi responsabilidad están nuestras cebadas híbridas, algo muy especial dentro del catálogo de semillas de Singenta con la marca Íbido, de la cual también tenemos una pequeña muestra. En esta estación vamos a intentar exponer todo el esfuerzo que hay detrás de un catálogo de maíz como el nuestro, también de nuestras cebadas híbridas, de todo el esfuerzo a nivel de desarrollo y de investigación con el que intentamos avalar que todas estas semillas son una solución adecuada para el agricultor, para sus condiciones específicas, subiendo a un nivel ya superior a nivel de ensayos, por ejemplo, investigando al detalle, metro por metro cuadrado, cómo responden nuestras semillas en diferentes situaciones.